ya está listo el carbón para la carta el amigo este viene humiando todo lo que da la doblada desde media vacada en la montaña para que se frenan para que se frenan si se frenan con el freno motor está sabrosa la humadera vamos llegándole aquí a la ciudad de San Bernardino, California esta es la bajada de la montaña de San Bernardino aquí fue el 2.15 vamos en dirección al sur vamos a mandarle un saludo al tremendísimo Jim quien radica aquí en esta área de San Bernardino en parte de su hermano El Molis y mandarle un saludo a este tremendísimo Jim está ahí para el señor Alejandro González desde el Estado de México el amigo este no deja de humiar parece que echó toda la carne en las adores ay 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 mira más si lo podemos rebasar vamos a ver si no podemos rebasar ya que lo deje ir voy a terminar de bajar ya que lo deje ir porque se me suena balanza lo más que no se le arda con el aire porque el mismo aire le puede servir como fogón para que prenda se sigue frenando el amigo porque se frena yo le digo el amigo este que se le mete enfrente para que se le mete enfrente porque también que gente está pues no es si responsable la palabra que gente está en mesa o no es si es más feo como se le pone enfrente pues si está viendo que se le viene quemando la balanza se pone enfrente para que se frene el mejor amigo de usted y a esos choferes hay muchos adrián al pobre amigo él no viene bueno muy grande todavía por eso hay que darle los espacios hay que darle los espacios amigos para realizar su maniobra de tener la vida pero bueno cada quien empieza a ir a la gente es un americano fui yo fui yo el avión se le acabo viendo como por un desprecio el amigo el avión está tan bien ya que lo ves y una vez que vengo quemando entonces me pones al frente el avión en el avión por el medio así que vamos entrándole ya aquí a San Bernardino San Bernardino, el gordo estoy haciendo la Meritim por este lado del 215 hay otra que estaba por allá por el 210 más abajito ahorita va a ser el tronco con el 210 este es el freeway está por lo pronto vamos a estar en el tronco por este lado del 215 esto es una Walmart vamos a estar en el tronco vamos a estar en el tronco vamos a estar en el tronco un saludo para el amigo Julio de Cucuta de Cucuta, Colombia y un saludo también para el amigo Onésimo Rojas hasta por allá Clinton, New Jersey y este rato no va a ser reportado y aquí anda reportando cerrado otra vez un tremendo saludo para Onésimo Rojas el tremendísimo Canelito Martínez ya regresó a las andadas ¿dónde andaba? 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 ah, regresó a ver los videos ahora muy bien que bueno que ya está de vuelta aquí el canal bienvenido de nuevo espero no nos haya abandonado por mucho tiempo no me gusta el señor Alejandro García de Cali, Colombia hasta la ciudad de Cali allá con los hermanos colombianos estábamos al grupo el tremendísimo Alejandro García me van a hacer un poquito parece que lo voy a rebasar en la canción para que yo no me cierre también más los hermanos cordiales por supuesto para Javier Martínez para José Cebrero Ibarra le dan Sinaloa hasta le dan Sinaloa los saludos para el señor José Ibarra José Cebrero Ibarra le dan Sinaloa los saludos un mensaje ahí señor José Cebrero Ibarra le dan Sinaloa los saludos le dan Sinaloa los saludos y este está medio raro no es para que me aclare de que se trata no que se equivoco todos los hermanos no recuerdo exactamente lo que decía pero por lo que decía algo así de un envío de algo pero bueno lo más probable es que sea equivocado de todas maneras de todas maneras un tren buenísimo señor José Cebrero para Gilberto Chávez también más los saludos ahí fue el área de Pasadena California nos preguntan si hay alguna escuela por ahí cerca pues en Los Ángeles en Los Ángeles hay escuelas de manejo para obtener la licencia comercial la ciudad interna pero no tengo el dato exacto mi amigo bueno por lo que sea gran problema mi amigo mi amigo Gilberto he puesto nada de buscarle ahí en internet alguna escuela de camiones escuela de Los Ángeles ahí seguro que sí hay pero bueno no tengo el dato exacto ahí están los saludos mi amigo para el señor Raúl Pastrana también claro que sí Raúl Pastrana de la Marillola de Guadalajara Jalisco ustedes van a ver la Tapatía aquí es la la Iola otro es la Marillola pero bueno hasta Guadalajara Jalisco van los saludos para Jorge Cubuelo también desde Honduras a procurarnos saludos para Jorge Cubuelo paseo Luis Blanco también del distrito trafical por supuesto la nueva suede de México como ya todos ustedes saben este nuevo cambio de nombre y vamos a salir aquí ya de San Bernardino y vamos a entrar a Riverside central de a Riverside aquí mismo California paseo Luis Torres también para Mario Mario Robles dice que no te lo veo es que no se ve ni pero bueno me vio el encargo el populario pues si no se oye como dice no se ve no se oye no se oye ni maíz dice pero bueno ahí está su queja ahí está la tendida en paquera que así leen los comentarios adentro de Arámbulas también se corrió un posto y la D-28 en Pistolota la caray D-28 en Pistolota el señor Héctor Chávez de Turán Coahuila buenísimo Pistolotas para el señor jesús a ver también claro que sí tres buenísimos saludos para Héctor Santos también por supuesto para Freddy Freddy Davis Alexander Páez también para Fernando Miranda de el Paso, Texas Paso, Texas para el señor Jota Pérez para Rosquito, Córdoba desde Tabasco se reportan señor Rosquito, Córdoba desde Tabasco se reportan señor el señor José Arias de Paso, Texas de Paso, Texas José Arias para Juan Torres para Luis para Luis para Luis Escobedo Carlos Savela desde Sonora no dice de que parte de Sonora para el señor o joven o también porque no más bien joven todos somos jóvenes para el joven para el joven Carlos, a ver vamos a dejar los comunismos de señor por favor vamos a decirle con jóvenes a todos vamos entonces se lleva en el corazón no en el cuero pero para la joven Reina García también ah no pero me dice que es Carlos López cuando se escribe de una cuenta de Reina García pero que se llama Carlos López muy empate muchísimo Carlos López muy empate un cobrazo para todos los que no hay favor de comentar y de mirar los videos para el señor Carlos López para el señor Carlos López para Pumpeo Costa para mi amiga Doris Ventura para el señor bueno ya otra vez me gusta hacer lo mío para el joven para el joven para el joven Sergio Contreras jovencísimo Sergio Contreras allá de New York te hago un saludo para Sergio si le ganas primo puro para adelante para el joven es tremendísimo cobrazo Fernando cuñao cuñao ya que nos ha reportado donde anda cuñao saqué la lengua de pérdida para verlo como de plano está muy está muy duro en la chapa ahorita no se dechanza ni de nada pero bueno ojalá que sea por eso no porque está en el trafico llegando al entronca aquí del 60 todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo en la misma atalacha así que hay que ir bajando los cambios uno por uno para que tenemos espacio tiempo y espacio para hacerlo vamos vamos a salir 2.15 y aquí se convierte en 60 se convierte en 60 se juntan 2.15 y 60 se juntan 2.15 y 60 se separan se separan se separan y vamos a seguir otra vez 2.15 van a quedarse al 15 15 3.15 3.15 3.15 3.15 4.15 4.15 4.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.2016 5.16 8.15 6.15 9.15 9.15 3.19 10.15 ya no había tratado el cabello, ahora vamos a cambiar ahora es que ya no hay